Tras presentarse en la sección oficial del pasado festival de Cannes... ...y pasar por la de perlas del de San Sebastián... ...llega a las salas Un amor intranquilo... ...la nueva película del belga Joaquín Lafos... ...un retrato meticuloso de una familia idílica... ...desestabilizada por la bipolaridad del hombre... ...un pintor que alterna fases de hiperactividad... ...con otras de profunda depresión... ...ante la impotencia de su mujer y su hijo... ...una historia inspirada en la experiencia personal del cineasta. Yo creo que todo viene de la comprensión... ...de una frase de mi madre... ...cuando era pequeño un día me dijo... ...Joaquín, tu padre y yo vamos a separarnos... ...le sigo queriendo... ...pero la enfermedad es muy difícil... ...y ya de adulto entendí esa ira que no entendía... ...me pregunté por qué no me dijo... ...ya no nos queremos y nos separamos... ...o por qué si le quería no se quedó con él... ...fui testigo de las dificultades que tuvieron y pude comprender... ...con el tiempo y en parte gracias al psicoanálisis... ...me di cuenta de que había aprendido muchas cosas de esa situación... ...y quise hacer esta película... ...que no trata de la bipolaridad o sobre la maníaco depresión... ...sino sobre todo sobre el compromiso amoroso... ...y la dificultad de elección cuando encuentras a alguien... ...no me refiero a la luna de miel... ...el flechazo y todo eso... ...hablo del momento en que encuentras de verdad a alguien. Apoyándose en el trabajo magnífico de sus protagonistas... ...Damien Bonnard y Leila Betti... ...Lafos reconstruye con extraordinaria precisión... ...la cotidianidad de la pareja... ...la suma de momentos felices y desgraciados... ...que componen la esencia de esta película... ...a la vez hermosa, incómoda y desgarradora... ...que hace cuestión de entender los controvertidos sentimientos... ...de cada uno de los tres protagonistas... ...los padres y el niño. Respecto a la cotidianidad... ...o la puesta en escena de lo cotidiano... ...creo que no se ha dicho bastante... ...lo que debemos achantar a Ackerman... ...creo que la fuerza con la que se ha atrevido a filmar lo banal... ...pienso por ejemplo en su película Jean Dillman... ...pero haciéndonos amar esa banalidad... ...haciéndonos la emocionante... ...eso ha sido un gran cambio para la cinematografía... ...porque eso conduce al cine hacia la posibilidad del retrato... ...para mí el realismo no existe... ...una película no es más que construcción... ...más que una elección estética... ...una recomposición de lo real... ...el sonido de una película no tiene nada que ver con el realismo... ...en la vida, si yo miro a alguien... ...veo todo lo que hay alrededor... ...pero con la cámara puedo hacer que todo lo que está alrededor... ...quede desenfocado... ...pero la gente cuando ve una película... ...sigue hablando de realismo o de naturalismo... ...un amor intranquilo... ...deja constancia de la madurez de un director... ...que logra convertir el drama de la intimidad... ...en un espectáculo fascinante... ...el amor... ...més amores... ...tómatelo ya... ...venga... ...més si vos sabéis me entendre... ...si vos sabéis me comprendre... ...si se siente justo o no... ...damián, no estoy de broma... ...més amores... ...voici la terra promesa... ...que con paz, que con triste... ...no puedo más... ...no puedo pasar... ...d USDA...